Y mire, la Secretaría del Trabajo de Durango llevó a cabo una Feria del Empleo para el Parque La Esperanza de Gómez Palacio. En esta ocasión, cerca de 40 empresas de la región ofertaron más de 450 vacantes. Con la intención de promover la reactivación económica en la Laguna de Durango, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevó a cabo la tercera Feria del Empleo en el Parque La Esperanza, en el que ofertaron 450 vacantes. Israel Sotopeña, Secretario del Trabajo, destacó que en el primer trimestre del año la entidad pudo recuperar los empleos perdidos por la pandemia, mientras que en los meses subsecuentes del mismo año, los empleos generados han fortalecido al Estado, colocándolo en una de las entidades con mayor generación de empleo. Y bueno, seguiremos trabajando para cerrar muy bien el año. Tenemos todavía la Feria del Empleo Pendiente en Santiago, Papasquiaro, que también esperemos buenos resultados. La de Durango, pues hubo muy buena participación. Y que este tipo de ejercicios se vayan fortaleciendo, aunque es un esquema, vamos, repetitivo en el asunto de que es igual, pero obviamente hay otros buscadores de empleo, hay otras empresas participando. Y reitero, lo haremos y lo replicaremos las veces que sea necesario en beneficio de los trabajadores, de la economía, de las empresas y que el proceso de vinculación sea permanente. La señora María este mismo día acudió temprano con el propósito de poder colocarse en algunas de las 40 empresas participantes, pues desea contribuir en la economía de su hogar. ¿Qué ofertas está buscando laborales? Pues por ahorita, este, de limpieza. ¿De limpieza? Sí. ¿Aún no está laborando o se encuentra desempleada? No, estoy desempleada. ¿Desde hace cuánto tiempo? Tengo, ya tengo tres años desempleada. ¿Y hoy salió con la intención de buscar una oferta laboral? Sí. ¿Sí? ¿Por lo general en qué área se ha desempeñado? Pues, para mí todo, no importa cuál sea, con tal de tener un trabajo para llevar un sustento, un pesito para la comida, lo que haga falta. El funcionario destacó que este tipo de ejercicios, a pesar de que son repetitivos, pretenden fortalecer la colocación de empleo y reducir la falta del mismo en la entidad. Dentro de las empresas que participaron en la feria, se ofertaron puestos que iban desde vacantes administrativas, personal operativo, operación de maquinaria, agentes de venta, entre otros giros. Soto Peña informó que para el cierre del año, en materia de seguridad e higiene del trabajo, cerraron con el 80% de las empresas que atendieron las disposiciones de sanidad en su primera visita, con motivo de la pandemia, mientras que en su segunda visita, el resto terminó acatando dichas disposiciones. Con imágenes de Cristian Ortega, Telediario, Rolando Guevara.